¡Tenemos hoy día a Verónica Lina! Doctora, la veo un poco alterada y entonces ya no sé si me quedo o me voy No, tranquila Verónica, lo que pasa es que es un booster de energía Es un booster de energía que no estamos para empezar la terapia Porque vos sabes, hacemos terapia de shopping Sí, está bien Quiero agradecer a los suscriptores que ya están, a los miembros también Porque son los miembros que se sostiene este canal Son los que generosamente han puesto sus cinco lucas Muy bien Es el promedio, es el promedio Maravilloso Pero estamos hoy día con la maravillosa Verónica Linares Que es tenerla acá Que es, entiendo Por fin Por fin, gracias Y productora Por fin dice Y tiene voz de corneta Y tamaño de corneta No le diga Pero ya que estás intranquila Sí, venía a buscar la doctora porque estoy así como ansiosa Ansiosa Y tranquila Tranquila No sé qué será Entonces ahí me han recomendado Federico y Rebeca que vaya a buscar a un especialista Pues no, yo he venido por eso Y entonces de pronto la vi un poco alterada Y yo dije, no, pues lo que yo necesito, no, mira, es tranquilidad Paz Escúchame, vamos a ir poco a poco a terapia Bueno, bueno Ok, ahí empieza Ahí empieza, entonces que eres tú ¿Viste como yo agarré algo de Rebeca? Como que la locura de Rebeca Claro Todos a bailar Bailar La foto Entonces ponete Ponete moderna Vente diferente Sí Entonces Sí Para que tú recuerdes y puedas hacer la introspección Ok Pero eso vamos a llegar Ok Vos tranquila, relajada Antes que nada, para las personas que están sintonizándonos Verónica Linares Cotrina Y ella es peruana Así es Dicen Perdón Una periodista peruana que ejerce en la televisión hace muchísimos años Tiene 21 años en la televisión No, 20 ¿En América? En América Solo en América Y empezó como reportera Así Acordate de un poquito de esos momentos de reportera A ver ¿Cómo era salir a la calle? Tú ibas con tu cámara Claro Hacías todo tu este... ¿Qué es tu pelo? Se está peinando mucho alboroto, doctor Me despeluzco, me despeluzco ¿Cómo eran esos inicios? Contame Bueno, empecé en el 98 98 En la prehistoria, sí Ajá Vamos a apuntar Vamos a apuntar No había nacido varios de acá Varios, claro, claro Pero tú ya Pero tú ya No yo Escucha, mi vida En el 98 ¿Qué hacías? No, yo estaba... No, yo estaba... En ese momento estábamos con... Era loco Casa A Comoria A Comoria Yo soy de Argentina, acordate Yo soy de Argentina Salíamos con Moria los boliches Y con Susana Porque Susana siempre la reconocieron más que yo No sé por qué Ah, sí, ¿no? Yo me parezco... Igualitas Quería ser como ella Claro, claro Pero sí, andábamos de boliche a boliche Íbamos a Asá Una cosa de loco Qué divertido ¿Y vos cómo eras? Cuando tenías 21 años ¿Eras alocada? A ver... ¿Y la...? No, pues siempre he sido así un poquito alocada, ¿no? Sí Un poquito... Más que alocada No sé... No sé cómo escribir Me parece venido Pues para que me ayude Vamos, vamos ¿Cómo será? Hiperactiva Yo siempre he sido hiperactiva Hiperactiva en general Algunas cosas para ir al diagnóstico Ya, hiperactiva Siempre he sido hiperactiva, ¿no? Siempre he querido estar haciendo muchas cosas Perfecto De... De... Físicamente, o sea, ¿no? Hay hiperactiva de moderno mucho Y también... Este... De... De mente alborotada Alborota... De... De... También hiperactiva Dice que si hiperactiva, alborotada Es decir, ella no sabe quién me parece No, es que usted anda dando cosas Está bien, está bien Para, para Así sea muy fuerte Yo... Sí, ya estamos en la intimidad No... ¿Quién se va a enterar de esto? Nadie Vos y yo Bien Entonces, vos luego trabajaste como reportaje ¿Cuál fue el reportaje que recuerdas Que más te impactó? ¿Qué más recordás? ¿O que te costó demasiado? Ay, no sé varios ¿Qué me pone la música? Esa música que me pusiste, a ver ¿Qué? Diciendo Próximamente En las noticias ¿También? Oye, ya Todo quiere hacerlo YouTube, comedia, actriz Y de repente hay un puesto para mí en las noticias Todo quiere probar, todo Sí Todavía tengo vida Bien ¿Qué reportaje recordás con Karim? Ay, no sé Pues mira, es que han sido tantos años Que lo que más... Lo más divertido que yo he hecho Divertido, ¿no? De reportajes Este... Fue perseguir los meones Persegui... ¿Vos perseguía? Verónica Linarre Perseguía a los meones Tenemos el titular, ¿eh? Ya está bien Bien Perseguía con cámara a los que hacían... Claro Con Carlos Andaluz, el camarógrafo Qué maravilloso Sí, sí, sí Alguna vez he pensado que voy a volver a hacer eso Sí Pero... Oye, pero ahora... Pero te estoy hablando hace... ¿Cuánto? No sé, pues... Claro, 22 años Que perseguías a los medulitos Entonces ahora yo creo que agarran y... Voltean y... No Pero entonces está como agresiva Claro ¿Qué te dice? ¿Por qué? Vos tenés que validar que yo quiero esa fila También Podría ser No, claro, claro, claro O si no, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué baño voy a entrar? Claro, como tú sí tienes un baño donde ir Yo no... También podría ser Eres privilegiada, vos O... Podría ser que... ¡Shh! O que me digan que te gusta también No, no, no O sea, podría... Ahora, digamos, como están los tiempos Viste que no es comparte Claro Viste que no hay respeto con... No hay respeto con... Yo imagino que... La trayectoria, las arrugas Que yo le diga a mi padre Que mi padre me diga Bueno, basta ya Dejá... Dejá de hacer eso No dejo nada, le digo Claro Ahora te respondo Ahora sí, claro O eres malcriado Me hace lo último ¿Qué? No seas tan malcriado Por favor, Fabio Así que en ese tono Aquí Ah Yo soy malcriado Entonces, si yo soy malcriado ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi mamá? ¡No! Eso te contesta Entonces, claro En nuestra época lo que seguía era... ¡Ah! No, o la chancleta ¡Ah, tía! No es cierto O la pat... No, pero ahí... Yo... ¿Con qué carne? Esto es una cosa de todas las... ¿Con qué carne? Ya Todas las... Todas las terapias, ¿no? Las 300 terapias 500 millones de terapias Cuando mi padre me hacía la línea de hielo No me hablaba como por dos semanas No, terapia Entonces, ¿sabes qué? Tienes razón ¿Vos tenés que decir ahora? Voy a cambiar No, ¿por qué? No tengo que cambiar nada Voy a ser una mejor madre Pero el que me conoce Comenzó ¿Qué? 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 ¿Amenasar? Claro Porque fue como... Tienes razón Voy a ser una mejor madre Voy a cambiar Y entonces ahí... Se vio mi tranquilidad Y entonces dijo... ¿Qué me va a hacer? Claro Me va a quitar Claro, claro Espera Me va a quitar Dejame anotar eso porque lo hago en casa, ¿eh? Ya, ya, ya Voy a cambiar Voy a ser una mejor madre Voy a cambiar ¿Cómo? Voy a ser una mejor madre Te lo digo a vos Pero calmada, contenta Tranquila Tiene que ser Ya cambió Tiene razón, hijo Tiene que ser una mejor madre Me gusta No está el niño por acá, ¿no? Se fue corriendo Cuando hablé de eso Se fue corriendo Muy bien Entonces, ese reportaje de los Meones Es el que más te acordás Ay, sí Fue muy divertido Imagínate Porque... Además, explicado, ¿eh? Me he visto hoy en día Chicas jóvenes Que siguen haciendo eso O sea, se puede... Yo tendría miedo, creo, ahora No sé Pues cómo estará la calle Pues además En esa época Obviamente que es... Bueno, todos saben Alguna emergencia que habían tenido Los hombres, ¿no? Las mujeres no podemos hacer eso Piña, ¿no? Pero los hombres saltó Que nomás... Entonces ya había puntos fijos Que ustedes deben conocer ¿No es cierto? Porque eso es un fiasco de clase ¿Dónde te tocas el punto fijo Para que salga la filita? No, pues lugares a donde van Ah, bueno Espacio Mira, todos ellos se rieron Es que yo... Es que estés argentina No entiendes Hay un punto fijo Dije, acá Cuando aprieto Acá en el infiernillo Aprieto en el infiernillo Ahí sale la fila No, hay lugares Pues donde normalmente Van los taxistas Que son los que paran Todo el día en la calle ¿No? O en los puentes ¿Ya ves? He visto He visto He visto He visto Dicen los puentes Claro Entonces Entonces En los puentes Bueno, en esa época ¿No? Era por ejemplo Este Alrededor Por donde venden las flores Ahí por el canal Por donde venden las flores Por ahí también Tiene su huequito Este Después del campo de Marte ¿No? Debajo del puente Por la vía expresa Un montón No 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 De ahí en el centro De Lima Y vos caminando El camarógrafo me decía Carlos Me decía No Ya es la una de la tarde De todas maneras Que ahorita viene alguno Entonces estábamos Al lado de la juguería Que una vez me acuerdo Que yo lloraba de la risa Porque además todo empezó Ya Vamos a ver Cómo fue Mi jefe Enumeó Llegó Llegó al canal Así Diciendo Qué asco No puede ser Que los hombres sean tan asquerosos Estaba acá en la vía expresa Con mi hija Que en esa época Hace tantos Veintitantos años Era chiquita Y veo un tipo ahí Que No Me da Qué asco No Con lisuras Y todo yo Ay sí Qué horrible Bueno sí Pues hay un montón ¿Sabes qué? Anda regístralos Ah Te mandó al ruedo Ya Ok ¿Cómo? Anda Qué asco Ahora Era un registro Con todos los penes De la Esa fila Dijo Entonces Entonces Es así Jefe Es que ahí lo que ves No puede ser O sea Esto es un problema ¿A dónde va la gente? Hay baños públicos Te cobran Te cobran Te dejan entrar A los reservas No Entonces ya venía El lado periodístico ¿Me entiendes? Dentro de cómo es Qué pasa Cuánto te cobran La municipalidad pone baño No pone baño La gente está O sea Tenemos ambulantes Por todas partes Y están trabajando En la calle ¿Qué hacen? Exacto ¿Dónde van? Exacto Es una realidad También Es una realidad Desde ahí viene El lado periodístico Entonces Bueno ya Bueno ya pues Entonces Después le digo Oye Tenemos que Sí pues Hay que ir No más pues Ya vamos Así Haz eso Y con eso Empiezas Y empecé Y fue tan éxito En esa época Trabajaba en Buenos Díos Perú Fue tan éxito Que era un jueves Y me dijeron Jueves de Meón Sacó Merchandés Y Jueves de Meón Todos los jueves Hacía eso Qué maravilloso Fue muy divertido Muy divertido Jueves de Meón Y yo imagino Que la gente ya Se sentía identificada Yo salí El Jueves de Meón Hoy día Claro ¿No? La mitad de la mitad Había gente que decía No pero a ti te enfocas Te enfocaron con una mini cámara Claro O sea no había de todo Pues no Porque Y entonces eso es lo que más Te divirtió Te recordas Claro Yo hasta ahora estoy buscando Esos archivos No hay Bueno Acá hacemos un llamado A las personas Que tengan algún video De los jueves de Meón De Verón y Gali Buenos días Perú Para el mercado Buenos días Perú Año Año más o menos Que será pues 2002 2002 ¿Qué te paraste? Es tu último día Como músico No le falté respeto A la invitada Che Parada 2012 2002 Muy bien Entonces Vos Estudiaste en la UNIFE Estudié en la UNIFE Sos de una familia Sos de una familia Venís de una familia Muy religiosa Católica Que tu madre Que porque estuve en la UNIFE No, no, no Lo que pasa es que En esa época Fue una música antigua Una música antigua Música antigua De la prehistoria Por favor Por favor Música de la prehistoria Entonces En esa época Cuando yo salía del colegio En 1900 Diciembre de 1992 Yo salí del 89 ¿De verdad? ¿Qué paja? Dicie Que eres más vieja que yo Me encanta Vamos a hacer Vamos a hacer la terapia Fuerte esta vez Fuerte Entonces En esa época Yo quería estudiar periodismo ¿No? Yo quería estudiar ciencia En la comunicación Periodismo Solamente había En esa época Me da vergüenza decirlo Pero solamente había Dos universidades ¿De Perú? Que enseñaban periodismo Ah ya Yo pensé que había Dos universidades Si hay una No puedes San Margo No te pases ¿Hace cuántos años Estudiaste vos? Solamente No La de Lima Y la UNIFE Y la UNIFE Entonces postulo a la de Lima Y no entro A la UNIFE Fue por rebote Entonces claro Todos mis amigos Decían No ya Ya pero Me espera No tres meses No no quiero Quiero ya Porque yo soy así Porque yo soy así Entonces no Pero es que yo Lo que pasa es que si Me demoro Tres meses más Y además sé que fue por De unos nerviosos Horribles El día del examen Me metí Al baño de hombres A hacer pila Aló Ya estaba buscando Dos meones Estaba el jueves De meones Increíble Como hubo que todo El unipunto Apunte por favor De niña Adolescente Que estaba con los jueves De meones Perfecto Había un interés Había un interés En los meones Sí En los meones Perfecto ¿Y por qué Estaste al baño de hombres? De nerviosa O sea Yo supuestamente No No pasa nada Estoy tranquila Pero es que No es nerviosa No es nerviosa No Normal Yo además En esa época Estaba en una academia Que ahora es colegio Es entrener En esa época Pues no había una academia Tampoco Entonces Entonces Claro No había nada Claro Claro De carreta Llegamos de carreta No había que estudiar Mi cadena No se hagan a eso Así se fue Que locura Ah Sí Exacto Tu primera entrevista Fue con Pimegrao Ay Claro No hay desgracia No hay desgracia Entonces Sí Ya me olvidé ¿Qué estaba diciendo? No Que estaba Estudiaste en la academia En el tren Ah En la tren Y yo era O sea Yo era de las mejores Ah Era estudiosa Chancona No mucho Pero me iba bien Y en esa época Era buena en números Era buena en números Y sos buena en matemáticas No sé Ahora no sé No sé Pero en esa época Era buena en matemáticas Pero estoy hablando Hace cuántos años Pues no te pases Ahora yo no me acuerdo Ni sumar Porque ahora además Todo se hace con la En el aparato En el aparato Entonces esto Todo eso es pura práctica Entonces Y entonces era como que De todas maneras La hace Obvio que la hace ¿No? Este Pero estaba nerviosa ¿Y nunca te llamaron Los números Que si eras buena en matemáticas? Ah no Nunca lo hice caso No Me dijeron Además En el colegio Me dijeron Tú debes ir a algo Relacionado a números No Y yo Y obviamente Pues yo soy así Bien Contreras Bueno Fuiste Al número Fuiste Al número 5 Al número 5 Canal 4 Exacto Canal 7 Canal 8 Canal 5 Canal 4 Los números están presentes Exacto Está bien Está bien Buen punto Entonces vos fuiste De la UNIFE Saliste de periodismo Sí Y entraste ¿Cómo da el salto Del reportaje A la De los meones De los meones A Federico Salazar Al narigón Ese salto El meón del ñañón ¿Cómo fue? Bueno Yo era En esa época Yo era reportera De Buenos Días Perú Hacía los enlaces en vivo Y los reportajes Que se presentaban Al día siguiente En Buenos Días Y Federico Era el conductor Del noticiero Era conductor Federico Conductor Y Mávila Los dos Qué bárbaro Federico Pero ¿Cuántos años tiene? Federico un montón Pues a veces El año Pero en vez Los tiene todos 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 Pero desde el año 94 Que empezó En primera edición Yo estaba Yo estaba Cuando ya Ya tenía la cara Que tiene hoy Ya 94 95 Sí Bien Entonces Tú estabas de reportera Él estaba de conductor Él estaba de conductor Era reportera Entonces Entra Genaro A Panamericana Con un caos Yo no tenía ni idea Que conductora Nunca se había cruzado Por la cabeza De hecho Mi idea era Trabajar Pues si soy reportera Trabajar en dominical Pues no Que eso era lo que Claro Obvio Obvio Claro Entonces este Y entra Genaro Todo comenzó Como una Un caos El canal Pues no Yo muerta de miedo Porque Yo Hasta ahora Vivo de mi trabajo Y entonces ¿Cómo vas a hacer? Y el señor Tiene fama De que no le paga A nadie De que cierra A la frente Exacto Exacto Que le echa tierra A la deuda La mete bajo la alfombra Entonces ¿Qué hacer? Una deuda todavía Claro Entonces Me llaman De América Televisión Mi jefe de esa época Va a América Renato Renato Canales Que él está otra vez En Panamericana Se va A América Televisión Él había sido Director muchos años Este Y de ahí se fue A Panamericana Y luego regresa ¿No? Y me dice Oye acá el director Periodístico Él se fue como Productor periodístico Y el director Este ¿No? Va a ser El nuevo noticiero Que no sé qué Todas las cambios De América Televisión Entonces ¿No? Salir los Y ya Entrar Te van a hacer Toda una verificación Que no sé qué Entonces vamos a hacer Un Ay espérate ¿Cómo se llama? Focus Group Ah Focus Group Sí Bueno Voy a llamar a las Ambas de casa Mujeres que las mañanas Están ahí Y vamos a poner ¿A quién le gustaría Exacto? ¿Te parece que Podemos poner tu imagen? ¿Y vos qué dijiste? Dale Le poné No sé Le dije No Pero ¿Por qué? Te pusieron La oportunidad No sé No sé Claro Porque no era algo Que yo tenía pensado Calculado O sea No era mi objetivo Bueno ¿Tampoco dijiste no? No De ahí me arrepentí Lo llamé Le dije No, sí ponlo Sí Sí, está bien Sí, está bien Son cuatro Son cuatro Me dijeron Son cuatro No, claro Además en el otro lado ¿Qué tenía? No, no había nada Al otro lado Claro Era Ya Entonces pusieron tu cara Junto con quién No me dijeron No me dijeron Ah, nunca No Solamente sé de un nombre Que sale que ya no está en tele No, ni pregunté ¿Pero qué? Escuchaste Yo no soy así ¿A quién le gané? Ah, no Yo no soy así ¿A quién le gané? Contame En el castigo Le dijeron a la actriz A la otra No, nada Ni pregunté Yo soy así No me pregunto Despreocupada No importa Despreocupada Pero ansiosa Ah, despreocupada Contradictor Contradictor Perfecto Muy bien Entonces Ahí empezaste en la televisión ¿Y quién estaba a tu contado? Federico Federico Claro De hecho no me querían decir Y yo le digo ¿Pero con quién? ¿A quién van a morir al costado? No, eso no te puedo decir Ay, Renato Por favor Trabajamos juntos Tanto tiempo Por favor No, no te puedo decir ¿Por qué no dicen? Porque Federico estaba en Buenos Días Perú Ah, porque se lo estaban jalando Y yo también estaba en Buenos Días Perú Claro Los dos estábamos ahí trabajando Que no se filtre Que no se haga el leak El leak El leak Claro Entonces Ya pues así fue Bien Entonces ya ahí empezó la carrera Muy bien Estás casada Casada Te acabas de cagar Claro Te casaste Dos hijos Dos hijos Muy bien Acá es material A ver, a ver En los hijos Edades De tus hijos Once y cuatro Ay, quiero abrazarte A mí Te entiendo Horrible, horrible Horrible, horrible Once y cuatro Maravilloso El de once Fabio Fabio estamos igualito Once Once No hay día Te pregunto Vos sentís Que a veces De pronto Así La crianza Haces tus cosas En la mañana En el que sale Del noticiero Llega a la casa Recibes al niño De colegio En la tarde ¿No hay un momento En el día Que vos pensás ¿Por qué? Quisiera No, pensás Quisiera Bajar Abrir mi carro Manejar Y manejar 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 Y irme un rato De hecho Eso hice En mi santo Por primera vez En tu santo Pero eso hice Mira Después de Yo siempre Salía De viaje En mis vacaciones En el día En mi santo Siempre decía Lo voy a pasar fuera Sí, un viajecito Y siempre hacía eso Mi último viaje Fue El 13 De junio Del 2000 Espérate 12 Mi último viaje ¿No viajas Desde el 2012? ¿Sola? No Ah, claro Porque ese El año Porque ese Queda embarazada ¿No? Regresé ese viaje Que fue fructífero ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y regreso ¿No? De viaje No sé Hemos ido a varadero Y de pronto Al cabo de un tiempo Embarazada Perfecto Y de ahí nunca más Volviste a viajar No, pues ya estaba embarazada Ah, miento ¿Cuándo ya te fuiste? Yo no me... Mira, lo olvidaste Me fui No, no, no Mira, mira lo que estaba pensando Yo soy también así bien Y además No, ¿cómo voy a ser? Tenía un pasaje Sí Abierto Que tenía que usarlo Entonces yo ¿Y ahora qué hago? Si estoy embarazada ¿Cuándo me puedo...? A Estados Unidos Era de más Ah, de pronto Entonces, ¿qué hago? No, cuando nazca el bebé O sea Ya, entonces ¿Cuándo me voy a ir? No, ya me tendré que ir antes ¿No? Ay, a momento me irían Pues ahí De Estados Unidos A comprar pues, ¿no? Las cosas ¿Dónde te fuiste? Embarazada Embarazada De cinco meses De seis meses Claro Claro Esa fue la última vez Esa fue la última vez 2013 Pasajera, Verónica Linares Y nadie más Exacto Aceptarse al counter Así es Y ahí se acabó Además Tranquila, no se anda Pensando, ¿a dónde voy? Ay, mejor ya no quiero comprar Ay, que voy a almorzar Con vos misma Exacto Con vos misma Exacto Exacto Y viajé además con una amiga Con mi amiga Ingrid Con Nini Y de ahí nunca más Hasta este año Que dijiste No puedo Que dijiste No puedo más Exacto Quiero un momento para mí Así es Que no me digan Mamá Má Exacto Así es No, reguito Má Sí Así fue Y este año agarré Y dije no ¿Qué hiciste este año? Bueno, para eso Impulsado por mi hermana Así Anda No, y para eso yo dije Ya, tiene que ser ese día Y de pronto El tres Y justo Y yo decía Tengo que irme de viaje Uy, pero estará ¿Será en la misma época De los exámenes? ¿Qué pasa? ¡Andate! ¡Andate! Claro, pero yo soy así Pues no, no queda En la misma época De los exámenes A ver, voy a averiguar O la delegada O el pati No, le escribió el chat De las mamás O el chat A la delegada Que es mi amiga Oye pati Escúchame ¿Tú crees? ¿Tú crees? Calculando en la época Esa de los tres Y me dijo No creo Porque mira En tu modo de eso Ah, ya Entonces para eso ya Alfredo, nos vamos ¡Sí, nos vamos! Ya Ah, te fuiste Pensé que te habías ido sola Espérate Ya, vámonos Fufu, voy así La trajeta No se ha parado Ya Y de ahí Escúchame El 16 Es el día del padre En el nido No, no No puede decir Le dije al pedo Mejor recuerdo Para el nene Día el padre Y todos los niños Ahora Acérquense a sus papás A darle un regalo Así es Entonces le dije No puede decir No puede decir No puede decir Sí, claro ¿Vos te quedás? Sí ¿Cómo no vas a hacer eso, Antonia? Te fuiste ¿Y yo qué hago? ¿Con quién me voy? Porque Ya, pues a ver Bueno, mi hermana No podía Porque el viernes Ella es la delegada Y el viernes en la noche Había Y yo me iba miércoles Y ahora La amiga También Tampoco podía No me pararon Desde el trabajo Entonces Buscando ahí Mi hermana no podía Que no sé qué Le dije No, ¿sabes qué, Alfredo? Sol No me importa Me voy sol Pero vas a manejar hasta allá No me importa Sol Ya sé Otra Y qué pasaba El sábado Yo tenía que regresar Porque era un evento De la promoción De los niños De no sé qué Del colegio En Huachipa De la mayor Entonces ¿Qué hago? Voy a llamar a otra Del mismo Que tiene lo mismo Que yo Una mamá del colegio A ver Oye A ver Si Yo la llamé Y dije Te tengo una propuesta Indecente Chan, chan Su marido se asustó en ese momento Me dijo Ni a mí me hacen las propuestas indecentes Qué gracioso Pero te imaginas Además es más gansas Propuesta indecente Acompáñame de viaje No No, pero es que es muy indecente Es indecente Es muy indecente Para mi madre Claro Entonces es indecente Y ya Pero ¿cuándo regresamos? Me dijo Pues justo Porque tenemos lo del colegio No sé qué Ya pues regresamos Ese día de frente Antes de la actuación Exacto Ahí llegamos Así fue Y nos fuimos ¿A dónde te fuiste? A Paracas ¿Está mal? Verónica Por favor Pensé que me ibas a decir Me fui No sé Apunta acá Pero ¿cómo va a ser? Pero si son 200 horas de ir 200 horas de reír Bueno, está bien Vale, vale Igual vale ¿Está mal? Apunte Pero el próximo año Apunte Ella quiere independizarse Pero no puede Perfecto Bien Entonces te fuiste Y fuiste libre Y manejé pues Pues manejamos ¿Vos sos de las que maneja Y putea O sos de las que maneja Y mira este idiota Para adentro nomás Ah, sos para adentro Sí No puedo Porque si no me graban Claro ¿Me pueden en el TikTok? ¿Pero vos te puede De las narices Así con migotito? Y sale Y sale ¡Escóntame un p***o! Claro Vamos a hacerte Algunas preguntas A ver Ay, doctora Qué miedo ¿Vos sos la insurienta? Re contra ¿Cuál es la palabra? No, no te voy a decir No voy a decir lisuras No No, no, no Estos no son Porque yo digo P***o Ah, no Yo soy Pregúntale a Jafra ¿A todos? Pregúntale a Jafra Yo soy re contra La insurienta ¿Sí o no, Jafra? Sí Entonces Son insurienta Re contra Pero en privado O sea Con mi gente Pues no Mis amigos Mancha, ¿no? O cuando se apaga la cámara Pero no En la cámara Ni siquiera en YouTube Ni siquiera en YouTube Porque Lo que pasa es que Al día siguiente La gente me va a ver En las mañanas Entonces ¿Qué me voy a ver? No, pues ¿No? ¿Te cuesta mucho Mantener la imagen? ¿O no? ¿Ya te acostumbras? Sí, creo que ya me acostumbré Ya me acostumbré, creo ¿No? O sea Yo, pues, por respeto al público ¿No? Porque No a todo el mundo No a todo el mundo Le gusta Escuchar risuras Sí, sí O sea De repente unos sí Otros no Pero Me gusta eso que dijiste Que el público Se merece respeto Porque a veces Hoy en día Con todo lo que está pasando Con las redes Y qué sé yo No le gusta Creo que se perdió Un poco el respeto No Sí puede ser Pero no Entonces No lo hago Perfecto Muy bien Pregunta Estas son preguntas Random Y vos necesitás contestarlas Con la verdad Porque si no Yo no Esas cosas me asustan Esas cosas me asustan ¿Quién está dirigiendo? La jafra segura Y metiendo la mano No, 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 no Cuando eras pequeña ¿Ya? ¿Tuviste un amigo imaginario? No No Cuando eras pequeña Era de las niñas Que era muy correctita O muy matalascallando Mita, mita Mita, mita La indecisa O sea, Blantina Era siempre Pues Te imaginarás Yo cantaba Hablaba Todo el mundo Ustedes son ¿Cuántos hermanos? Dos Hermandas ¿Vos sos la mayor La menor? La mayor La mayor Entonces ¿Eras la que inculcaba el bien en la pequeña O la instabas a que hagas la travesa? Ah, no, no El bien Yo era su mamá Claro 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 Pregunta ¿Roncas mientras duermes? No Cero Confirmado Confirmado Antonio dice Vos nunca Alfredo Perdón, Alfredo ¿Quién es Antonio? Antonio, Antonio es mi hija Pero ya Pero Antonio ¿Alguna vez estuvo contigo? No, mentira Alfredo ¿Alguna vez dijo Amor, vos? No, es que hay ronco horrible Ah Pará Un momento Entonces no se trata De que si roncas o no De repente roncas en volumen bajo No No se escucha No, no, no Pues porque imagínate Yo a las nueve estoy seca Bien Durmiendo Este Y entonces él siempre entra después a la cama Ok Después Ahí diría O diría O diría que te quejas de mi ronquido si tú también roncas Perfecto Tú eres silenciosa Silencio Muy bien Pregunta ¿Alguna vez te rompiste en el corazón? Uh Sí, pues no Sí Siempre, ¿no? Sí ¿Cómo reaccionaste? Reaccionaste como calma Nada Como Yolando No Lo que pasa es que yo ya estuve casada Entonces ya me divorció una vez Obviamente que después No Ni que fuera yo que Para que No Me llegó nomás Que por fin se acabó este matrimon No, no, claro Se te rompieron el corazón Sí, claro Obvio Entonces, ¿y cuánto tiempo? Para la gente que a veces le rompe el corazón Que dice No, caballón ¿Cuánto tiempo te tomó salir Del dolor? Me da vergüenza decirlo ¿Por qué? 14 años 18 Un mes Un mes Un mes Un mes Dos Porque es un duelo Es un duelo Se acabó el duelo Ya está Vamos para lo siguiente Claro Si no Es que yo soy determinante Ahí estamos ¿Sí? ¿O no? Punto Más o menos Andate la Exactamente No me venga Si Si ya se acabó Se acabó Claro Claro Sos así Sí Si no Imagínate como levantaría Tres y media de la mañana Todos los días Tengo que ser Resolutivo Me voy a dormir Claro Y me duele Exacto Así Exactamente A mí me pasa Estoy pensando Ay no Las nueve Así Exactamente Las nueve Son las nueve de la noche Ya salga Están todas las amigas Eh Fiesta Vamos de música de fiesta papi Chicas nos vamos de juerga Eh Madre mía Eh 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 A ver Las nueve Las nueve Es hermoso Eso es un relojo Así soy Por eso es que en dos salgo Pues los Claro Claro Pero los viernes podés salir Porque ya están Claro Bueno los viernes Terminó Bueno igual te levantas Agotar Acá a las diez de la noche Hasta que no puedes Claro no puedo más Me obligo Más bien me obligo O sea me obligo a A algo ¿no? Aunque sea No Pero un algo No sé algo ¿Qué es lo más raro Que has hecho Para llamar la atención De alguien? Ah ¿En el coqueteo? Y sí Por ejemplo No No he hecho ¿Cómo fue que Con Con Alfredo Lo miraste vos Te miró él Vos fuiste En la cabela Que vemos No sé El hombro Él me sacó a bailar Ah Él me sacó a bailar Sí Vos ni le diste bola No lo habías mapeado No no claro Se apareció Se apareció un X Claro Se apareció Y te sacaba el X Bueno Y yo Así como ¿Quieres estar en el foco gurú? Ah Así Entonces fue Tic tac Tic tac Y estaba con Uno de mis mejores amigos Al costado ¿no? Y lo miré Como porque Imagínate Pues yo no bailaba Con un X Claro Hacía Años Años ¿No? Y le dijo De 69 Años ¿Entonces? Ya Resoluta Claro Ya Va Y ya Y de ahí Hasta ahorita ¿Qué te llamó la atención En ese baile? ¿Te llamó algo recién Y dijiste Que pelotudo baila pa'l No, no Baila bien Baila bien ¿Cómo te llevó? Claro Baila bien Dicen que quien baila bien Hace bien el amor ¿En serio? O sea Ya estás alucinando Mi marido Que baila bien O baila mal Ah, me gusta como baila Me encanta Y sí Perdón Y la de nosotros Yo no la llamo Es soltera No olvidé No olvidé No olvidé La de nosotros Yo no la llamo Sí Ay Bien Última pregunta A ver En tu familia La familia nuclear Y familia ¿No? Satélite Ok En tu familia ¿Quién es la drama O el drama queen? ¿O quién? Mis hijos Antonio salió drama queen Y Fabio Y Fabio No, no Ah No, no Díganos Díganos El mismo dice ¿Qué? La rosa de Guadalupe Wey Y yo ¿Qué dice? Sí No, es que para mí De YouTube Para todos los youtubers mexicanos Cierto La rosa de Guadalupe Marilloso Última pregunta ¿Qué es lo más ridículo Por lo que has discutido Con tu familia? O sea, con mi familia Que hay mis hijos O mi marido Con tu marido ¿Qué? ¿Cómo me pude discutir Por esto? Una pelotudez Ay, no sé Dejame Que haya discutido No pelea Que te haya sido Y bueno Ya está Se acabó Ay, no sé ¿Por política? ¿Puede ser? Por política No, no, no puede ser ¿Pero en este país Cómo vas a...? Escuchame ¿Cómo vas a vos? Vos que viviste En un 64 gobierno Y yo No No Pará No lo digo Por la cantidad de tiempo Si no que vos tenías 64 gobiernos En seis años Claro Entonces claramente Tú harías caso A lo que yo te digo ¿No es cierto? Ajá Ajá Ahí está el problema ¿Vos sabías más de política? De tu esposo O sea A él le gusta Empezado, ¿no? No va a gustarle Pero Pero O sea Yo estoy pues hace 200 años acá 200 años acá ¿Cuál fue el más El que más Impresión te causó? Ah, no Ninguno me impresiona Ninguno me impresiona Nadie me impresiona Creo ya Después de estos dos años Nada ¿Y cuál fue la pregunta Que te hubiera gustado Que te responda? En general No algún presidente En particular Sino en general No vamos a hablar De un presidente A ver cualquiera Que cualquiera Me hubiera respondido O sea Me hubiera gustado Que Me hubiera gustado Hacer esta pregunta Es que vos Presidente O presidente O lo que venga O mamotreto No hubiera gustado Que me respondan Hay varias Pues nunca Si me sacabullen Pues no sé Pues me acuerdo De una de PPK Me acuerdo que Una vez estábamos Ahí en el CAE Y creo que era Algo relacionado A Nadine Heredia Ya no me acuerdo Imagínate Una punta de año Y entonces yo Le insistía Le insistía Y él quería Pues ahí pasearse Porque había Humalistas en el Congreso Y no le convenía Chancar a Nadine Entonces Hacía la carretera A Huánuco Entonces ya Llega un momento En el que ya Lo dejas Ahí no vas Queda evidenciado Que no quiere responder Ya pues Acá tenemos Una hermosa foto Escuchame De 1750 Tenemos la foto Escuchame Es una pimpolla Ahí pues Con el micro Buenos días Perú pues Claro Ahí lo tenemos Sí Claro Esa que Esta entrevista Fue a Toledo Atrás ¿Quién es? Bruce Sí Carlos Bruce Siempre fue calvo Techito Sí Siempre Siempre Techito Un beso para Techito Que lo conozco Maravilloso Y vos Escuchame Una chivola Claro ¿Por qué Rebeca Te fastidia Diciéndote que vos Sos muy formal Si estás acá En un vividito ¿Qué? Vamos a hablar Rebeca Con Rebeca ¿Te saca de quicio? ¿O ya la...? Ah no Me saca de quicio ¿Te saca de quicio? Sí Me saca ¿Qué es lo que particularmente hace Rebeca que te saca de quicio? Ay no sé Me saca Me aloca Porque son amigas Sí No no Es que me saca de quicio Me saca de quicio En cosas personales Que no les voy a contar Pero yo le digo Jame tranquila No Le digo Pero tú estás loca ¿Cómo vas a hacer eso? Uy qué pesado Que está mal ¡Claro! Así Así Es como cuando con Yo te discuto con esa gran Hola igualito Claro Y que le dices Pero ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Por qué? No, así Exacto Así es Muy bien ¿Querés los canjes de Rebeca? Claro Ella me los paga Todos Ella me los paga Muy bien Maravilloso Bien Vamos a hacer ahora Más Me pones nerviosa Yo necesito Que vos A través de la actuación Salen cosas Actuas Pero no vas a actuar Tranquila No puedo Es que la gente cree No vas a actuar Que soy actriz Cantante Artista No soy Soy periodista Sí Vamos a significar Un noticiero Ok Sí Pero es un noticiero Diferente Ay Sí Me hacen de hacer ¿Cómo están? Muy buenos días Vamos con las noticias de hoy Cae bomba en cementerio Gracias a Dios No hay ningún herido Ah, ¿no? No, cayeron todos muertos Oh, caray Qué cosita Vamos con la siguiente noticia Un hombre demandará a sus padres Por haberlos tenido Sin su consentimiento Así quiere hacer Así quiere hacer Ah, ya Pero yo tengo otra noticia Sí, es que yo tenía otra Ah, ya, ya Ok, ok Ya Ok Siguiente Siguiente noticia Un hombre faltó a su trabajo ¿Qué hice? Durante ¿Qué hice? Si la letra No sabe Ya Retomamos, retomamos Perdón La letra horrible Un hombre faltó a su trabajo Durante seis años Y nadie se dio cuenta Hasta que ganó un premio No Es un chiste Es de que No, no No le pareció gracioso a la conductora No, no Hasta que se ganó un premio Sí, porque ahí se dio cuenta Porque Ganó un premio ¡Pepi! Siguiente noticia A ver Detenido por pinchar las ruedas A 70 coches Porque decía que Hay poco aire en el mundo Ay No, no, no Ferera, por favor Ay A ver Siguiente noticia Cae Ciego Por cometer robo Sale libre Al comprobarse Que no tuvo Nada que ver Las cosas que me hacen leer Que noticia tan importante Siguiente Y última No, no Tengo más Siguiente noticia Un excursionista Perdido en las montañas Durante 24 horas Ignoró las llamadas De los rescatadores Porque No reconoció El número del teléfono Y te llaman todo el tiempo Y te llaman para No contesto No contesto Yo hago lo mismo Yo hago lo mismo A ver Siguiente noticia También viene No le entiendo A ver Paolo Guerrero Ya No Podrá Patear Con esta pierna ¿Por qué? Con esta pierna Con esta pierna ¿Por qué? Porque es mía Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Qué bueno Siguiente noticia Me van a hacer meme con esto Por su culpa Me van a viralizar por gafa Y con gafas Con gafas Y gafa Ya Ya vayas Ya fracón Me pagas esto Ladrón Entra a casa Y despierta al dueño Para usar su wifi ¿Cómo para usar el wifi? Es que justo tenía que mandar un mensaje Al otro choro que estaba afuera Ni se roba el teléfono para usarlo No tiene que lo despierta Para pedirle el wifi Sí Bueno Ok Continuemos Última noticia por favor Un hombre camina Con una piedra De cuarenta kilos En la cabeza Para perder peso ¿Ah? Traducime 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 Ah, no, ya A ver, a ver, a ver Ya, 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 ya A ver, a ver A ver, escúchame O sea A ver Un hombre camina Sí, caminas con la piedra en la cabeza Cuarenta kilos acá encima Entonces O sea La abeja Ah Pierde el peso No te pasa ¿La dejó? ¿Y ahora cuánto pesas? Cuarenta kilos menos Qué buena Qué buena Estas fueron las noticias de Noti Informo Noti Informo de nada Gracias a Verónica Arenales Un aplauso El diagnóstico te lo mando por correo Llega por Whatsapp Y un aplauso Por favor Vamos de pie Ahí estamos Tus redes Bueno ¿Dónde te encontramos? Acá también De YouTube ¿Qué? En esta cámara Ya vení Vení para acá Ahí está Bien ¿Dónde te encontramos? Bueno Acá mismo en YouTube Aprovechan a dar plug Le ponen la lupita ahí arriba Y ponen la linares Clic Suscribir Clic Clic Y ya Eso Y también obviamente Todas las maneras Ah sí Por supuesto Y algún emprendimiento Que tenga algo Nada Vende El YouTube Es aprendiendo Vende YouTube Es amiga Ya anda dando Ya está generando Algo Algo Bueno Un aplauso Por favor Nos vemos Adiós Adiós